Saludos y bienvenidos a esta última sesión de Comunidades Online, Redes Sociales y Redes de Aprendizaje. Hoy vamos a hablar del diseño y gestión de las redes de aprendizaje. En realidad, todo tiene que ver con el hecho de que Internet es una conversación. Hay un libro que trata de esto, se llama Clue Train Manifesto. En este libro se anima a las empresas a que entable una conversación con sus clientes. En el ámbito de la educación, la conversación tiene lugar no solamente entre los que enseñan y los que aprenden, sino también entre toda la comunidad, entre todas las personas que aprenden. Y podemos aprender mucho de lo que ha ocurrido en el mundo de las empresas y extraer lecciones de cómo han manejado esta conversación en Internet. Hasta hace poco en Internet la conversación era parecida a la de los medios de masas. Había un emisor de información que a través de una página web se comunicaba con una multitud de personas. Pero, recientemente, a partir de la aparición de los blogs, y sobre todo de los sistemas sencillos de publicación de blogs como blogger.com, esta conversación se vuelve masiva. Ya no es una persona que habla con otras muchas, sino muchas personas hablando entre sí. Con la aparición más tarde de las redes sociales, esto solo ha hecho que aumentar. Ahora son miles, millones de personas hablando entre sí, todas a la vez, sobre multitud de temas. Para ver cómo gestionar conversaciones, ya sea en la educación o en el mundo de la empresa, vamos a fijarnos en dos ejemplos de dos empresas. Los ejemplos en el mundo de la educación no abundan, y yo creo que podemos extraer muy buenas enseñanzas de lo que ocurrió con estos dos casos, el de Nestlé y el de Domino's Pizza. En un caso, la conversación con los miembros de la comunidad, de la red social, se gestionó muy bien y un problema que surgió se solucionó enseguida. En el otro caso, no. El problema se agravó por parte de las personas responsables de mantener esa conversación viva. Empecemos con el caso de Nestlé. Un buen día, Greenpeace llama la atención sobre el punto en el que se encuentran las plantaciones de aceite de palma que Nestlé utiliza para fabricar sus chocolatinas. Estas plantaciones se encuentran en medio del hábitat natural de los orangutanes y están poniendo en peligro la vida de estos animales. Greenpeace publica un vídeo muy desagradable en el que, en lugar de una chocolatina, una persona está comiéndose el dedo de un orangután. Este vídeo se vuelve viral. Es transmitido miles de veces a través de YouTube. Este fenómeno salta a la prensa y es publicado en la prestigiosa revista Forbes. Para entonces, este fenómeno ya se ha convertido en una noticia. Nestlé disponía de una página web en Facebook con más de 100.000 fans en aquel momento. Las personas que ven este vídeo se ven profundamente afectadas por la crudeza de las imágenes y empiezan a criticar a Nestlé. Incluso algunas de ellas juegan con el logo de KitKat y lo transforman en killer. La persona a cargo de la comunicación de la página de Facebook de Nestlé no tiene la respuesta adecuada. En este caso, habla de que los comentarios son bienvenidos, pero por favor no usen un logotipo alterado. Todos los comentarios que tengan el logotipo alterado serán borrados. Esta amenaza de censura no sienta bien a las personas que son fans de Nestlé. Y muchos responden en este estilo. Gracias por la lección en buenos modales, pero esta es nuestra página y nosotros ponemos las reglas. Las cosas no hacen más que empeorar. Muchos comentarios son borrados. La gente protesta por el hecho de que se hayan borrado los comentarios e insisten en que Nestlé es un asesino de animales. Finalmente, la persona responsable de la comunicación de Nestlé rectifica y pide disculpas por haber tenido malos modales en la página y por haber borrado los comentarios. Sin embargo, esto no parece aplacar las iras de las personas que publican en la página de Facebook de Nestlé, que no aceptan ni siquiera las explicaciones oficiales de la compañía e insisten en que Nestlé es una banda de asesinos y debería parar inmediatamente en su actividad. Lo que ocurrió es que durante más de una semana Nestlé fue uno de los temas más comentados en Twitter. En lugar de desactivar un problema surgido por una comunicación de Greenpeace, Nestlé lo que hizo fue aumentarlo. Vamos a ver el caso contrario. ¿Qué ocurrió con Domino's Pizza? Domino's Pizza sufrió los efectos de una broma de mal gusto. Unos empleados de Domino's Pizza grabaron en Internet un vídeo en el que, digamos, estaban contaminando las pizzas que luego iban a servir al público. Este vídeo tuvo una repercusión enorme y más de 3 millones de personas lo vieron en YouTube. Sin embargo, la respuesta de Domino's Pizza fue muy rápida y contundente. Lo primero que hizo fue despedir a los empleados y denunciarlos por contaminar comida. Acto seguido, hubo un comunicado oficial de la empresa diciendo que Internet es estupenda y la libertad de expresión en Internet también lo es, pero no puede evitarse el riesgo de que cualquier persona con una cámara, como en este caso, ponga en peligro la vida de muchas personas que trabajan en esa empresa haciendo bien su trabajo. Acto seguido, se publicó una carta de los empleados que habían grabado el vídeo, en la cual decían que todo había sido una broma y que no esperaban que se convirtiera en algo tan grande. Por supuesto, aseguraban que la comida no había sido contaminada, que nunca se había servido a los clientes, y pedían disculpas. Lo más importante que hizo Domino's Pizza fue responder a este problema creado en las redes sociales, en las mismas redes sociales. El presidente de Domino's Pizza grabó un vídeo que publicó en YouTube, en el mismo sitio donde se había originado el vídeo que desató el catástrofe. En este vídeo explicaba que es una compañía que tiene todas las garantías y que estos casos no se pueden evitar y son atajados inmediatamente. Otra de las consecuencias de este accidente es que Domino's Pizza creó su propio perfil en Twitter y a partir de ese momento empezó una conversación mucho más activa con las personas que tenían interés en su marca. Como hemos visto, esta respuesta rápida y contundente de Domino's Pizza lo que hizo fue desactivar el problema en menos de dos días. Las menciones a Domino's Pizza descendieron inmediatamente en toda Internet. Estas son algunas de las características de estos hechos que han tenido lugar en Internet y que tienen que seguir tanto las empresas como las instituciones educativas a la hora de manejar las conversaciones en las redes sociales. Podemos hablar de que lo más importante es la transparencia, no negar los problemas, la honestidad y la relevancia de las cosas que se comentan. Siempre mantener la cortesía, el trato humano y el respeto tanto a las leyes como a las personas y nunca violar la confidencialidad y la intimidad de las personas que participan en esa red social. ¿Qué hacer entonces en el caso en que se produzca una crisis? Esta crisis en el mundo educativo puede tratarse simplemente de una persona que se dedique a insultar a los demás o que publique cosas inadecuadas dentro de la red social educativa. Lo más importante es estar atento, monitorizar qué ocurre en los foros y en los puntos de conversación de las personas que forman la red. Y lo siguiente es dejar unas reglas bien definidas, explicar desde el principio qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer y cuáles serán las consecuencias si alguien se salta a esas reglas. También conviene tener preparada una respuesta a la crisis, saber cuáles son los pasos que tenemos que dar si una persona comienza a insultar a otra o a publicar cosas inadecuadas y responder a las crisis en el mismo sitio donde se producen. Si se han producido en un foro, en el foro. Si se han producido en Facebook, en Facebook. Si es en YouTube, publicar un vídeo en YouTube intentando atajar el problema. También es fundamental evitar la censura. La censura lo único que hace es que las personas que están intentando insultar o publicar contenidos equivocados lo hagan por otro canal y además se presenten a sí mismas como víctimas de la censura de la institución que ha borrado sus comentarios. Y por último, mantener la calma. Nunca rebajarse al nivel de aquellos que insultan o tienen comportamientos inadecuados dentro de la red. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.